Música Cuando tienes dinero, hay mucha amistad alrededor Cuando tienes dinero, hay mucha amistad alrededor Pero cuando eso se acaba, todo el mundo se retira Pero cuando eso se acaba, todo el mundo se retira Me gusta compartir, por eso no tengo nada Me gusta compartir, por eso no tengo nada Money comes, money goes Money comes, money goes Money comes, money goes And I don't know who's the lucky one Money comes, money goes Money comes, money goes Money comes, money goes And I don't know who's the lucky one ¡Te lo dije! Love you, love you No hay que ser interesado, por eso no tengo nada No hay que ser interesado, por eso no tengo nada Money comes, money goes Money comes, money goes Money comes, money goes And I don't know who's the lucky one Money comes, money goes Money comes, money goes Money comes, money goes And I don't know who's the lucky one Money comes, money goes 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 Money comes money go, and I don't know who the lucky one Money comes money go, money comes money go, money comes money go And I don't know who the lucky one